o josé oseguera una vez más lo grabó mediante este que podría ser su último recorrido pero 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 habló vamos a ver escucharlo llegando como lo vimos todos los días mil así es allá no hay aunque algunas veces ha habido carro esperándolo a la salida cuando se quiere no lo sé pero posiblemente después de la nunca se sabe lo que va a ser un jurado después de la audiencia de ayer logró hablar con el abogado con orlando hernández sí como lo como lo nota de ánimo bastante animado poniéndole fe en dios siempre ocupándose por la salud de su familia no abogado se habla desde el porcentaje de condena que tiene esta corte del distrito sur de nueva york ustedes aún confía a pesar de que las estadísticas dicen que el veredicto pudiera ser adverso no es posible se pueden colgar también el jurado y no llegar a un veredicto eso significaría que podría repetirse el juicio o declararse el juicio nulo se podría repetir el juicio abogado que esperan para el día de hoy como que esperan para el día de hoy yo creo que ya lo mencioné varias veces el veredicto posiblemente y vamos a ver si en caso de que sea adverso el veredicto abogado está en el plan siempre una apelación seguro con su defensa sí es el resultado hay tres resultados no culpable culpable o qué pasaría si un miembro jurado no está de acuerdo no está de acuerdo este se corte se va a acordar el jurado probablemente se haría otro juicio bueno esto es lo que ha dicho el abogado raymond con raymond colon allá en nueva york a su ingreso ya a la fiscalía no hay nada nuevo posteado en este momento por inner city press de lo contrario es es ya dice que a mí me gustaría que yo soy de los que me gusta salir de la rutina antes de irme a los deportes con la compañía vámonos a los deportes vámonos